Ah, 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 ya, papá, 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 grita Perdizo en el bien y en el mal, ey El mal me hace bien y el bien me hace mal Pero qué querés que diga si le pego al instrumental Soy más que letal, fluyendo Voy a cortar tu pena y voy a dejarte sin signo vital Ey, prefiero andar mal que bien Pero bueno, hay veces que ando bien Y a vos vas a andar mal Después de esta competencia sufro de demencia, ey Entende lo que es bien así Te cuento mi realidad, Licho Con esa remera andaste de que te la regalaron desde Navidad Nunca lo sacaste Nunca me abandonaste a mi level Nunca lo llegaste Solamente Viste una mina y cinco pajas En el momento te clavaste Otro De vuelta a cuarenta De vuelta a cuarenta, bro No so, me dan el instrumental Te voy a enseñar doble Este es mi rap Hablar del bien, hablar del mal Estar bien, estar en el rap Y estar mal sería meterte en tu propio freestyle Fíjate, va la respuesta Entra y va concreta No me la saqué, es que no me dijo que me quedaba bien tu vieja Entonces motivé Entonces así accioné Porque vos fíjate que entro y acá la clavé Pero bueno, en esto Vale tal Este habla de la Navidad Pero lo hago así En esto voy certero Ey, vos en Navidad hace gusto que te regalaron ese gareli Que lo preparaste un año y medio Fíjate como te taladra Lo preparó un año y medio para quedando una cuadra ¡Mierda! Mira, esa es por chapo de ver ¡Mierda! ¡Mierda! ¡De vuelta a la Navidad! ¡Para la Navidad! ¿Qué? 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 hay el anal y eso lo hago sincero fíjate en esto puedo lirkear te puedo matar haciendo un freestyle nada mas una ronda libre apuntando sin calibre porque en el anal te voy a apuntar y te la voy a clavar fíjate como es porque yo junto a este anal y no le voy a errar fíjate en esto va concreto voy a hacer los rap porque te tengo respeto no eso te lo faltan todos sos igual que el looney fíjate como es esta mierda sos un pussy vienes mas que el certero vos sos un pajero entende lo que viene asi voy a salir primero si un año y medio preparando el galeli no boludo es un zanela un año y medio preparandolo para que no me agarre tu papá en el patrullero entende lo que viene asi y en concreto vos serias un temaforo despues de 12 nadie te respeta te da cuenta y mi mente se alimenta entende lo que viene asi y no digo basta tengo una enfermedad mental si soy un psicopata y vos despues de esto te vas a quedar sin cabeza y sin patas vas a quedar degullado entende lo que tenes y todo el patida y preparado quiere pisar real y despues de esto a la Sophie me la voy a regapillar 2,3,2,1 ,1,1 pasas Ronnieño Sara arreigna era tuya la comp doble